El secreto para la felicidad es, sin duda alguna, el plátano. Y deberías integrar esto en tu menú diario. Me puse en la misión de encontrar el plátano perfecto, ya saben, ese maduro, que en algunas partes del mundo lo llaman macho, con tanto cariño que parece un apodo de un buen amigo. Lo pelé y lo corté en tiras tan finas y elegantes que hasta un sastre envidiaría la técnica. Sabías que el plátano no solo te llena el estómago, sino que te llena el corazón de alegría. Dímelo tú, nada como un buen plátano para alegrarte el día. Una vez cortado, me fui directo a la estufa con mi misión clara. Encendí el fuego a temperatura media, agregué el toque justo de aceite y fui colocando las tiras de plátano una por una. Te digo que este paso es puro arte. Mientras tanto, tomé dos huevos y los agregué a un bol. Le puse una pizca de sal, un poquito de pimienta negra y con la energía de una estrella de rock, los batí como si estuviera en un concierto. De hecho, si te gusta cocinar con música, dime qué canciones escuchas mientras cocinas. ¿Cuál es tu favorita para quitarte la amargura? Inmediatamente, toma un trozo de queso mozzarella y rayalo con ternura. Ahora, algo importantísimo. ¿Desde qué rincón del mundo nos estás viendo? Me encantaría que me lo dejaras saber, así te mando un saludazo en la próxima receta. Pero no me distraigo más. Regresé a mis plátanos y menos mal que lo hice a tiempo porque ya casi se quemaban. Gracias a un pequeño recordatorio de mi esposo que siempre está al rescate. Les di vuelta y agregué los huevos batidos con tanta delicadeza que parecía que estaba pintando una obra de arte. Cubrí la sartén y dejé que todo se cocinara a fuego bajito, como si fuera un manjar digno de reyes. Ahora, prepárense, porque al destapar la sartén, les prometo que la magia va a suceder. Comencé a colocar queso mozzarella. Sí, ese queso que se derrite y estira como los sueños cuando empiezan a hacerse realidad. Si llegaste hasta aquí, no hay duda de que te está agradando esta receta. Siendo así, dime aquí debajo. Me encanta el plátano. Y así te envío un saludo especial más adelante. Finalmente, llegó el momento de la verdad. Retiré mi creación de la estufa. La serví con cuidado. Y te digo algo. Probar este plato es como una fiesta en la boca. Un verdadero carnaval de sabores entre lo dulce y lo salado. Una combinación que te va a hacer sonreír de oreja a oreja. Y ahora, mis queridos, me encantaría que me dieran su veredicto. Califiquen mi receta del 1 al 5 para saber qué tanto les gustó. Menciona aquí con quién te gustaría compartir este momentazo de risas y cocina. Porque cocinar es felicidad. Y cuando se comparte, esa felicidad se multiplica.